En junio del 2014 se retomó esta agrupación que busca que más profesionales en psicología se unan. La Asociación de Profesionales en Psicología de Pérez Teledón es el nombre de la organización y actualmente la conforman unas 57 personas. Aquí saben la necesidad de trabajar en equipo y para ello tienen que contar con todos los profesionales. Además que esas personas puedan tener más capacitaciones para fortalecer sus conocimientos. Como misión es integrar a los profesionales de psicología de la zona de Pérez Teledón y lugares aledaños para capacitarlos, para actualizarlos, para coordinar actividades que sean de provecho tanto para el profesional en sí mismo, pero para proyectarnos hacia la sociedad, porque de eso se trata. Por otra parte, en lo que es el tema de la visión, nosotros queremos, obviamente esto es difícil y sonará un poco repetitivo, pero queremos unir al gremio. La Asociación busca darle un valor a la psicología, que se respete más a los profesionales y que además se hable de la importancia de la salud mental. Somos tanto profesional en psicología en el cantón, ¿por qué no hacer algo a favor y a beneficio de nosotros como profesionales, pero también a la sociedad? O sea, habiendo tanta gente conocedora de las técnicas psicológicas, ¿por qué no proyectarnos hacia la sociedad y beneficiar a una comunidad con tanto profesional? O sea, ese es el deseo, ese es el objetivo principal. Para formar parte de la agrupación es sencillo. Somos actualmente 57, por ahí, de los miembros que nos ubicamos en lo que es el área Perceledón, pero también podrían, ¿cómo le digo?, no es solo Perceledón, igual pueden ser miembros de Dominical, de Buenos Aires, sí, exactamente, no solo ubicarnos acá. Para afiliarse, bueno, ahorita simplemente por medio de lo que es el correo electrónico o por la página de Facebook, se pueden comunicar con nosotros, el correo electrónico es junta cipz.com y la Asociación de Profesionales en Psicología Perceledón sería el Facebook. A esta agrupación la encuentran en Facebook como Asociación de Profesionales de Psicología de Perceledón.